Oración inicial para todos los días Oh glorioso San José, protector de las almas y patrono de la única Iglesia de Cristo Tú que fuiste enteramente fiel a la misión encomendada por Dios Permíteme erigirte como maestro de vida interior Adorna mi alma con un amor fiel Fe amorosa y esperanza confiada Regalos del Altísimo que colmaron tu alma para la protección paternal Varonil y amorosa del Hijo de Dios Bendice a los esposos para que permanezcan fieles a sus compromisos de amor Y sean testimonios de comprensión, tolerancia, paciencia y perdón Que sus hogares sean luminosos y alegres Verdaderas iglesias domésticas Escuelas de virtudes cristianas y humanas Bendice también el trabajo honrado de todas las personas Para que los méritos del esfuerzo lleguen hasta el altar del cielo Como los dones del justo Abel Tú que acogiste en tu vida, en tu casa y en tu taller al Verbo de Dios encarnado Concédeme la virtud de acoger amorosamente al Divino Niño en mi corazón Para que con él y con su Santísima Madre, tu Castísima Esposa Viva y more eternamente a mí Día cuarto Mateo 2, versículo del 13 al 15 Cuando se fueron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Y estate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Se levantó José de noche Toma al niño y a su madre y se retiró hacia Egipto Consideración La obediencia de San José San José era totalmente consciente de su misión Y sabía que tenía como encargo del cielo la fiel custodia del Hijo de Dios Sin embargo, a pesar de cuidar a los impotentes No cuestiona que éste tenga que huir a un país extraño Donde los judíos fueron esclavos No cuestiona que el único Dios verdadero tenga que huir a tierra de ídolos San José cree plenamente en las palabras del ángel Y también está seguro que el ángel es embajador del Padre Como varón prudente y justo acoge de inmediato la orden de Dios Y se dispone de una vez por todas a obedecer los designios celestiales Ni cálculos ni temores mezquinos La obediencia a la voluntad de Dios debe ser así Confiada, operante, pronta, inteligente y serena Roguemos a San José, Padre de la obediencia Nos ayude a someter nuestra pobre y limitada voluntad humana A la santa y omnipotente voluntad de Dios Para en ella morar y acertar amorosamente en todas nuestras decisiones Amén Gozos a San José para todos los días Oh varón prudente y justo, modelo de amor y fe Sé mi protector y ayuda, lucero de Nazaret Para sustento y cuidado del Hijo único de Dios La Trinidad pensó en vos como el más afortunado Porque nadie como tú mereció tan pío a encargo De arrullar al dulce nardo nuestro Redentor Jesús Oh varón prudente y justo, modelo de amor y fe Sé mi protector y ayuda, lucero de Nazaret Para misión tan divina Dios te regaló sus dones Y a ella tú te dispones con fe, corazón y vida Ya vives con el amado y con la madre de Dios Eres guardián de los dos y permaneces callado Oh varón prudente y justo, modelo de amor y fe Sé mi protector y ayuda, lucero de Nazaret Dile al niño que lo adoro, que su madre es la más bella La casta y pura doncella, de la cual su amor imploro Tú, castísimo José, que vives solo de amores Regálame tus favores para vivir y vencer Oh varón prudente y justo, modelo de amor y fe Sé mi protector y ayuda, lucero de Nazaret Acompáñame en la senda de tan duro caminar Enséñame a perdonar cuando el traidor me sorprenda Que cuide a Dios en mi alma como lo cuidaste tú Que viva con rectitud, amor, esperanza y calma Oh varón prudente y justo, modelo de amor y fe Sé mi protector y ayuda, lucero de Nazaret Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu santa voluntad Así en la tierra como es en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oración final Glorioso San José, Maestro de vida interior Padre ejemplar y esposo eminentísimo Con aquella ternura con que miraste al niño Jesús Mira al mundo Mira a las familias A los esposos A los hijos Mira el trabajo Nos está faltando con urgencia el vino de Canaan Los esposos no tienen ya un proyecto común de salvación para sí mismos y para sus hijos Se debaten en rudas discrepancias que reducen el amor y terminan por abandonar la cruz que los salva Escasea en los cónyuges la fidelidad, la castidad y el perdón Los hijos abandonados deambulan por el mundo sin Dios, sin ley, sin amor, sin fe y sin esperanza El trabajo en el mundo de hoy es un privilegio de pocos Y muchos de los que lo tienen se valen de él para condenarse Desobedeciendo las leyes del amor y la justicia San José, patrono de la iglesia Tú que habitas tan cerca de la Santísima Trinidad Por ser jefe y protector de la Sagrada Familia Pide a Dios que renueve el mundo con la sangre sacrosanta de Jesucristo Tu hijo adoptivo En la cual tú tienes parte Porque lo nutriste y sustentaste Intercede ante Dios para que los hombres lo busquemos Lo hallemos, lo amemos y lo poseamos eternamente Amén Amén Amén